Hola a todos, soy KatkenPlays y antes de empezar este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal, subo juegos y animaciones del Gatotón, así que si te gustan los vídeos de MyTakingTool2, este es tu canal. Un saludo para todos y que comience el vídeo... Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estelas Espaciales, los gusanos espaciales más locos del universo. El Gatotón volverá a mandar a su mascota Goose al espacio exterior para combatir contra los malvados gusanos y en esta ocasión conseguirá la corona, número uno mundial de estelas espaciales. Nadie puede con el Gatotón y además de eso lo harán un nuevo modo de juego estilo cómic. Espero que os guste mucho. Hola amigos, soy el Gatotón superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy, al infinito y más allá! ¡Soy un cac! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Ya la he liado, ya la he liado! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Cuidado! ¡Escapa, escapa, escapaba ahí! ¡Soy un cac! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Cuidado! ¡Escapa, escapa de ahí! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Aquí me ando yo, gusanos malvados! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Cuidado! 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 Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial no olvides dejar un like y suscribirte al canal ¡Te mando un besito de este lindo gatito!